Es una pregunta que te la dicen creo que 500.000 veces al día y a lo mejor mandas a tomar por culo, ¿no? Pero es básicamente si crees que algún día te darán la oportunidad o a ti te gustaría tener un equipo en la Kings League. Pues la verdad es que cuando me lo han preguntado yo siempre he sido sincero y en este caso pues también lo voy a hacer. Yo creo que no. Yo creo que no porque no sé qué puede aportar o al menos como lo veo yo. Y a nivel, si tú lo miras desde un punto de vista empresarial o de negocio o de marketing, llamémoslo, yo no sé qué te puede aportar distinto a los presidentes que hay en la Kings League. Al menos yo lo veo así. ¿Me gustaría? Obviamente me gustaría. Obviamente disfrutaría mucho y todo el mundo sabe el contenido que podría sacar, lo original y que podría ser en muchísimas cosas en la Kings League. Pero bueno, entiendo que es un paso que a todo el mundo le gustaría ver, a mucha gente, pero yo creo que nos vamos a quedar con las ganas porque se tienen que dar muchísimas casualidades, pero muchísimas para que yo esté en la Kings League. Primero, que se quede en huecos. Que para mí va a ser muy difícil que los haya, ya que es la Kings League original. Segundo, que en mi hueco no lo pille Auronplay, Jerry White, Chocas o 7.000 personas que van por delante mía. Y tercero, que me lo ofrezcan. Que es que yo creo que no me lo van a ofrecer, la verdad. Así que de verdad que lo que más probable veo es que a mí un presidente me coja y me diga, ¿Quieres ser presidente de la Kings League? Eso es lo que más probable veo. Y aún así tampoco. Hostia. Yo la verdad que cuando vi el anuncio, o sea, porque el directo ese de Mario, del nuevo proyecto, no sé qué, fútbol... Yo esperaba verte ahí, o sea, te lo juro, ¿eh? Una de las personas que esperaba que apareciese eras tú, la verdad. Ya, pero bueno, pasaron muchas cosas que al final hicieron que yo no estuviera. Y es que al final, lo que te digo, que son muchos factores. Pero bueno, yo tampoco me puedo rayar y tampoco puedo estar preocupado de por qué no estoy en la Kings League, por qué no voy a entrar. O sea, al final en mi cabeza lo que tiene que entender es que yo tengo que seguir mi vida y tengo que seguir buscando mis proyectos y mis cosas. O sea, al final en la Kings League voy a seguir viviendo con o sin ella. O sea, que bueno, no pasa nada. Yo la disfruto, la veo, me gusta, me lo paso bien. Y sí que es verdad que los jugadores, cuando yo voy a la Cupra Arena, cuando estoy en, pues por ejemplo, en la final de la Final Four, muchísimos futbolistas vienen y te dicen, tío, quiero jugar en tu equipo. Tengo un equipo ya. Y te siguen siendo jugadores muy top de la Kings League. Digo, joder, tío. O sea, pues son cositas, ¿eh? Joder, son muchas cositas, tío. Pero bueno, porque saben que se lo pasarían bien y que los cuidarían y que sobre todo, más allá de ganar, que es lo que vamos a intentar, porque siempre estoy ambicioso y siempre doy el máximo y me implico al máximo, pues yo creo que sobre todo sabrían que iba a ser una experiencia top. Sí, sí. No, yo, en plan, yo no tengo ni puta idea de fútbol y el otro día lo comprobaste. O sea, soy malísimo, soy un paquete jugando. Metí un gol de cabeza y no sé ni cómo. O sea, yo vi la pelota y digo, bueno, pues supongo que habrá que hacer con la cabeza. Fue golazo, ¿eh? Fue golazo. Fue golazo, lo tonto, ¿eh? Pero eso, que yo no tengo ni puta idea, pero si jugaras, me apuntaría en tu equipo del tirón, ¿eh?